Mensualidades sin intereses con crédito Sears O veinticuatro mensualidades sin intereses con tarjetas Manomex O veinte mensualidades sin intereses con Bancomer O dieciocho mensualidades sin intereses con otras bancarias participantes Este buen fin para ti, somos irresistibles Sears me entiende Compra mínima mil pesos, consulte marcas, líneas, artículos y bases en tienda Cap 0% informativo Aprovecha y compra más con Bancomer y DAX Paga con tus tarjetas de crédito Bancomer y obten tres meses sin intereses Además puedes usar tus puntos Bancomer Bancomer, consulta restricciones en tienda Promoción válida de dieciocho a veintiuno de noviembre del dos mil dieciséis Cap 0% informativo para meses sin intereses Compra mínima de quinientos pesos Este buen fin No es todo el día El dinero para la belleza se acaba Pero el amor se queda para siempre Más siempre Te creías La más bella de las hombres Y ya ves Que engañoso es el destino El dinero No borra lo pasado Ni te limpia La rueda en el camino Cuando sola te encuentres abatido Y que te hayan echado al cruel olvido Renegando de lujos y ricanzas Desearás Desearás En barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Que mis brazos se vayan contigo Que mis brazos se vayan contigo Para vernos los dos caracanes Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver Esos ojos bonitos Y acabar Esta gran tentación Y morir